Dejen su like a estos dos pobres pringados del Barça que están acá siendo el tonto, viendo cómo el Madrid gana. Gana el Atleti hoy, me tiro al agua a las 10 de la noche. No han fallado. ¡Lo genera Rodrigo! La verdad que los leones hoy han sido gatitos. Esto es lo que pedimos de Rodrigo. Yo a mí ya es que… Es que es un bajón. El Atlético ha hecho el tour hoy por el Museo del Madrid. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a los Marginochas. Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos las mejores reacciones de hinchas culés reaccionando al 2-0 del Madrid contra el Atleti Club. La verdad es que el Madrid para mí ya es campeón de liga. ¡Qué pinche! Es muy difícil, es muy difícil. Así que ¡A la Madrid! Y nada más. Y grande Rodrigo que reemplazó de una manera espectacular a Vinicius. Dos goles. Dos goles cuando se lo necesita, parece. Y ya lo había hecho en partidos importantes, así como contra el City. Y ahora lo vuelve a aparecer. Así que ¡Felicitaciones al Real Madrid a todas hinchadas por estos tres puntos de oro! Lo que él acerque ahí para ganar la liga previo también para ese partido contra el City que va a ser increíble. No, dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes vayan, se suscriban a los canales, dejen su like, la buena onda, también el debido respeto y también mucha fuerza al Barça que esperaba ahí que el Real Madrid pinche de alguna manera, pero no sucedió. ¡A la Madrid! Nada más. Dejan su buen like, se suscriben al canal y vamos directamente con las reacciones. Vamos ahí, muchachos. Dos goles, sin problemas. ¡Uh! ¡Chau! El primer gol del Madrid, primer gol del Madrid. ¡Ya! ¡Ya! ¿En serio? ¿Si ha pasado de centro del campo todavía? Gol, gol del Madrid. ¡Ah, tío! Se ha pasado de centro del campo, de momento, minuto 6, 48 y todavía no ha pasado de centro del campo. ¿Sabes qué es lo bueno de la narradora del Madrid? Que acá no hace falta que vas a tiempo a nuestro partido para evitar los goles. O sea... Es como... ¡Ya! ¡A rápido! Ahí está en la jugada. Eh... Rodrigo... Se va por la izquierda. Rodrigo... Y tira. Sin más. Rodrigo se ha ido por la izquierda, se ha regateado a uno y ha tirado. ¡Gracias, Rodrigo! Buen gol. Buen gol, la verdad. Bueno, ¿qué haces? La primera vez que pasan del centro del campo, eh. La primera vez que pasan del centro del campo. Estaba todo el bato atacando a la Leti Club, no lo entiendo. Pero... ¡Es el Madrid! También te digo, la defensa de la Leti Club, tío... Más facilidades, imposible. ¡Qué asco, tío! ¡Vaya asco! Sin más. A ver... Como dice Munique, es que... Al final... Eh... La Leti Club está pensando en su copa, ¿sabes? O sea... Tampoco... Ha sido un golazo, eh. Y no en nuestra liga. Y no en nuestra liga. Ha sido un golazo. Ha sido un golazo. Ha sido un golazo. Ha sido un golazo. Ha sido un golazo, bastante. Porque era bastante parable, yo creo, eh. Ojo, que el Barça ganó con las justas a las palmas, ¿no? Rodrigo. Las justas. Un jugador menos. Bueno, gente. Minuto 72. Sigue el resultado muy cortito. El Leti Club y luego no tiene peligro. Te sale nuestro amigo Braniff y entra nuestro amigo José Lu. José Lu. El todopoderoso José Lu. Resultado cortito. El todopoderoso José Lu. Segundos después. Bueno, a ver. Vamos a poner por acá el anuncio. Dejen su like. Dejen su like. Y ahí está el segundo gol del Madrid. Me cago en todo de lo que se menea. Dejen su like. ¿Cómo sabes? Porque sale en pantalla. Dejen su like a estos dos pobres pringados del Barça. Que están acá haciendo el tonto. Viendo como el Madrid gana. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Sin más. Fuerza, fuerza, fuerza. Un 1-0 que un 2-0, eh. Pero tenía la esperanza de que quizás... Quizás tuviera una el Atleti. Ya no, ya no tengo ninguna esperanza de nada, la verdad. Otra contra. Balón que recoge. Tres contra tres. Van a la contra. Bellingham para Rodrigo. Y va a ser otro de Rodrigo, ¿verdad? Va a ser de Rodrigo. Va a ser de Rodrigo. Efectivamente. Partidazo de Rodrigo. Dos goles de Rodrigo. No pasa nada. No pasa nada. Asumí... Asumí la calidad, Shady. Asumíla. No pasa nada. Vale, chicos, importante. Ya empezó el Madrid-Atleti y yo estoy de vacaciones en Gran Canaria y no estoy viendo el partido, así que necesito vuestra ayuda. Quiero que cada vez que pase algo en el partido me lo dejéis en comentarios porque yo no puedo verlo. Meta al Madrid, meta al Atleti. Si hay alguna roja, por favor, ponédmelo en un comentario. Y por favor, que gana el Atleti. Que gana el Atleti. Que gana el Atleti. Y hoy me tiro al agua a las 10 de la noche. Por favor. Por su... Aún tiene fe. El Madrid ganó, pero sigo confiando. Bueno, pues final del partido. Victoria del Real Madrid. 2-0 contra el Atleti de Bilbao. No han fallado. Yo la verdad que tenía una mínima de esperanza en que por lo menos el Atleti pudiese sacar un empate. No ha sido así. El Madrid ha ganado fácil. Y la verdad que, bueno, una pena. También es verdad que el Atleti ha estado pensando mucho en el partido que viene, que es la final de la Copa del Rey. En 7 días, evidentemente, ellos han ido también a pensar un poco en esa final. A un guardado para el hombre. La Madrid también estaba pensando contra el City. Bueno, es lógico. Es una final. Y para ellos es el partido más importante de todo el año. Y yo creo que el Atleti contaba incluso con perder en el día de hoy. Así que, bueno, a ver qué es lo que sucede. El siguiente partido ya de Madrid será contra el City. Hay que recordar que ahora la liga española para un poco. Porque el fin de que viene hay la final de la Copa del Rey. Sí, por lo cual no hay partido ni entre semana ni partido el fin de que viene. El siguiente partido ya será el Lea Champions. Por lo cual, 9 días de descanso para el Madrid. Que, lógicamente, le vendrá muy bien para preparar ese duelo contra el City. Hay que recordar que el City juega entre semana y el fin de semana. Los equipos españoles, en ese sentido, tienen 10 días de descanso para enfrentarse en este caso. El Madrid contra el City y el Barça contra el PSG y el Atlético contra el Borussia Dortmund. Es difícil que se le escape la liga al Madrid. Y yo creo que, bueno, en fin, esto está prácticamente sentenciado, salvo que empiecen a pinchar o haya alguna sorpresa en las siguientes jornadas. Hoy, Iñaki Williams con el Barça contra el Madrid. No! ¡Eh! ¡Para la 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 la! ¡Felicidad es guay! ¡Felicidad es guay! ¡Felicidad es guay! desde el barrio de santos hay una sonrisa de Balboa ¿no? si era Vinicius no se si era Vinicius la sonrisa de Balboa ya esta a serio otra vez ¡Al Madrid 1! ¡Atletic 0! hemos visto esta jugada de Rodrigo 7000 veces a porcelana esta edición española anus horribili de Rodrigo ¡Famá! 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 ¡Tiene a Joselo! ¡Tiene a Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Aquí está el segundo Rodrigo! ¡El recorte Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Muy buen! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Rodrigo Blasor! ¡Segundo para el Real Madrid! ¡La contra Letal conmérigan en el conducción al espacio para la izquierda! ¡Lo genera Rodrigo! ¡Te es еще de Pisioneria! ¡No perdona! ¡No se morra nervioso nunca! ¡Nunca se cumplió nervioso Rodrigo! ¡El recorte Panamantina y reza mala! ¡Rodrigol! 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 ¡Muy mal goa, eh! ¡Muy mal goa! ¡Muy mal goa! ¡Qué bien lo hace, eh! ¡Pero mago, eh! ¡Bum! ¡Eh! ¡En carrera! ¡Mira, mira, mira! ¡Está solísimo, tío! Yo lo que digo, cuando se lesionó Vinicius, que aquí iba a pasar que Rubio fue a esa banda y lo hizo muy bien y metió goles, ¿os abordáis? Yo lo que digo, que Vinicius jugando en ese lado, creo que es más efectivo de cara a gol y Vinicius por la derecha Yo no, Vinicius lo juega delantero centro, pero cuando no está Vinicius lo mete ahí No, es que es imposible que Vinicius juegue a la derecha, y digo, ¿por qué? Vinicius a otra cosa, ¿qué crees? ¿Se quiere que Rodríguez sea titular? Entrando como delantero centro, y no jugó mal, y su gol, ¿cómo? Y su gol y la doble. Gol y tuvo ocasiones malas, eh. Mira, ahora le ataca al Madrid, le pega... ¡Uh, qué golazo! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué golazo de Rodrigo! La primera que han tenido, tío. ¡Madre mía, no, no! La primera que han tenido, no. ¡Qué efectividad! ¡Spider Cule! Chuta a puerta del reino de mí, tío. ¿Y a mí? Pero ¿sabes qué pasa? Mira, o sea, ahora la gente dirá que ganan aquellos del Madrid. Tío, mira la jugada que hace Rodrigo. Esto es una jugada cocinada por un... O sea, este jugador lo ha hecho todo él solo, no ha necesitado a nadie. Y yo estoy esperando que Rafinha haga un gol así. Esto es un gol como de un jugador para mí diferencial. Mira, le pasan la pelota. Bueno, aquí no sé quién es, ¿qué coño es? Brian. Brian, cambia de lado. Aquí no hay nada que hacer. O sea, aquí está en progresión, el solo, corro, 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 me abro, me meto, me meto, me meto, pa' acá, pa' adentro. ¡Hala, toma por culo! Esto es un jugador para mí. Esto es crear diferencias en un equipo de fútbol. Cuando haces esto, pa', me voy, me voy, me voy, me voy, pum, pum, pum. ¡Hala, adiós! Jugador diferente. Yo creo que el portero vaya derecho mal, ¿no? Sí. Tampoco va tan... Va bastante centradita, ¿eh? Sí, no va tampoco tan a la escuadra. Tiene el chute de Madrid, ¿eh? Madre mía, tío. Lo dicen por aquí, Rodrigo tiene que ser mejor que Rafinha. Es que, tío. Madre mía, tío. ¿Y cuántos goles lleva? ¿Nueve? Madre mía. A ver, Rafinha lleva también siete, ocho, pero... Madre mía. Pero claro, es que cuando dices, Rafinha lleva ocho, bueno, eso no sé cuántos lleva, ¿no? Pero claro, ¿cuántos ha metido así, tío? Es que muchos de los goles de Rodrigo se los cocinan solo. ¡Hostia, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Hostia, puta! ¡Qué golazo, tío! Este chute. ¡Segundo gol! Calidad. Y es el Rodrigo que queremos ver, ¿no? ¡Hostia, tío! Pollo Madrid, tío. 2-0, tío. ¡Venga, Rodrigo, tío! Llega a la área. ¡Tic! ¡Tic! ¡Qué golazo, eh! Muy fácil, ¿no? O sea, no está Vinicius, coge testigo Rodrigo. No está, no pasa nada. ¡Equipazo en Madrid! ¡Qué facilidad, tío! Para ganar 2-0, tío. Y venga. Rodrigo, digo, calma. Que aquí estoy yo. La mete muy fácil, tío. Bueno, el partido de hoy que hemos visto hoy, que lo hemos retransmitido, ha sido una mierda. Ya te lo digo. El Madrid ha hecho un partido malísimo. Malísimo. El Athletic Club ha hecho un partido horrible. Todo es así. El Athletic Club tiene excusa porque el Athletic Club de Iluau, en el fondo, tiene la final de la Copa del Rey. Y seguramente muchos de sus jugadores, en la cabeza, tienen en mente ese partido. Bueno, de hecho, lo tienen tan en mente como que Nico Williams ni siquiera ha sido convocado para este partido, porque tenía alguna sobrecarga. Y quieren que llegue limpio el fin de semana que viene para jugar esta final de la Copa del Rey. No habrá jornada de liga en primera división porque está la final de la Copa del Rey. Y evidentemente se ha notado mucho que el Athletic Club estaba más pendiente de la final y de todos los jugadores, de no lesionarse y de llegar bien, que de meterle hoy mucha guerra y garra al Real Madrid. Porque la verdad que los leones hoy han sido gatitos. En cambio, el juez de la mano izquierda, buenísimo. Controla, yo creo que rodeo dos, que cae a la mano izquierda. Ahí está, el barcelo de Iluca. Métese por dentro, va, Ucane. ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rrrrr! ¡Rodrigo Zooooooool! ¡Espectacuaaaaaaal! ¡Qué narración! ¡Guay de Rodrigo! ¡Gol! ¡Qué golazo, chavones! ¡Pedazo, culo! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Resume el gol, ¿no? Resume el gol Es que va en contra de ese gol Yo pensaba que lo ibas a hacer ahora, ¿eh? Como va a demorado No Hay que resolver el partido rápido Lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho que cuando falta Vinicius Rodrigo cae más a la banda izquierda Y ahí da su mejor versión, ¿eh? Vamos a la contra, es que no aprovechamos ni una contra, ¿eh? Ahí está Beningat, tiene todo el terreno por delante ¡Mira la banda izquierda! ¡Ahí está Rodrigo! ¡No falla Rodrigo dentro de la hora! ¡El recorte! ¡Una más! Sergio, desatado con ese segundo gol también ¡Grande! ¡Al fin aprovechamos un contraataque al espacio! Para meter el 2 a 0 ¡Qué bien ha hecho Rodrigo, por favor! El recorte, yo pensaba que iba a chutar de primeras, ¿eh? Pensaba que chutaba de primeras, ¿eh? Ya ha hecho un recorte y se le ha engañado totalmente al portero, ¿eh? ¡Brutal! Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, Rodrigo Esto es lo que pedimos de Rodrigo El rostro de la desgracia, ¿eh? Hoy, hoy tenía que responder y esta respondió Y que salió mal, ¿no? Buenas a todos Bueno, pues... El Madrid no pincha Y no sé cuántos partidos lleva ya sin pinchar Y... Ayer pensaba que había Liga Creía... Creía que había Liga... No veo al Barça... Me ilusiono, pero si el Madrid no pincha Es imposible que haya Liga Vuelve otra vez a ponerse a 8 puntos Las jornadas... Las jornadas pasan Las jornadas pasan... Las jornadas pasan... Y... 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 Los comentarios con respecto a que el Athletic se entregó ¿Qué está pensando en la Copa? A ver... El Real Madrid también tiene su partido contra el City Nada más y nada menos Obviamente tiene un poquito más de tiempo para descansar... Sí... Pero... Eso no quita que se va a enfrentar al City, al Champions No hubiese querido tener ningún jugador lesionado para el partido contra el City Que es bastante importante Así que tanto el Athletic como el Real Madrid están pensando en partidos que tienen más relevancia Y también no es culpa del Real Madrid que el Athletic Club haya llegado a la final Y justo previo a ese partido se enfrenta al Real Madrid Y el Athletic Club no tiene ningún tipo de... ¿Por qué ayudar a nadie? ¿Por qué tienen que ayudarle al Barça? Tienen que pensar en sí mismo Y por otro lado también tuvimos el partido del Barça contra las Palmas Que también no fue un gran partido del Barça Ganó 1-0 pidiéndole ahora porque incluso al final del partido pudo haberlo empatado las Palmas Hasta con un jugador menos Así que ese sería mi análisis de esta jornada Y grande el Madrid Están pensando en otras cosas ya los equipos A la Madrid y nada más Para mí ya es campeón de Liga No es soberbia, es ser realista Sí, ser realista muchachos Y ya saben, si es que les gustó el video, si es que les gustó la recopilación que hicimos Recuerda dejar tu buen like aquí abajo Te suscribes al canal que es lo más importante Y comentas lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios Hasta una próxima reacción A la Madrid y nada más Y felicitaciones a Rodrigo Que cuando se la necesita demuestra que tiene calidad de sobra ¡Rodrigol!